Música Ayer te mandé mujer Las últimas letras en un papelito blanco Donde te digo que vuelvas Porque sin ti mi amor no tiene descanso Ayer te mandé mujer Las últimas letras en un papelito blanco Donde te digo que vuelvas Porque sin ti mi amor no tiene descanso ¿Cómo vamos a vivir? Tú en el pueblo y yo en el campo O es que no te da dolor Que por tu amor sufra tanto Que hasta las aves del monte Me hacen llorar con su canto Al llegar la tardecita Me consuelo con mi cuatro Y hasta he llegado a pensar Que yo fui segundo plato Rosa amada camarita Rogarle a un amor y grato Música A veces con la tristeza Verde mi vida a los desiertos me marcho La llamo en la lejanía En la lejanía Pero no escucha mi llanto A veces con la tristeza Verde mi vida a los desiertos me marcho La llamo en la lejanía En la lejanía Pero no escucha mi llanto Este bendito guayabo Me persigue paso a paso Se está ensañando conmigo Que a veces entro a mi cuarto Y veo un vestido de ella Y como loco lo abrazo La gente me ve sufriendo Y gozan de mi fracaso Ponen gallera conmigo Pero no les hago caso Si fuera sido adivino Jamás me sumo ese lazo Y como loco 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 Desde Zaraza, Estado Huarico, Producciones Fichi, apoyando la música llanera Cuando falte este coprero, se lutará el gallo fino, también las cuerdas de la arpa Cuando sepa el llano adentro, que se ha marchado su hijo, llevándose su garganta La palma quedará triste, y allá en la costa del monte, no cantarán guacharacas, el loro real quedará Pensativo allá en la mata, carmarán toro padres, se lamentarán las vacas, y el caballo de mi silla brincará la fuerte tranca La palma quedará triste, y allá en la costa del monte, no cantarán guacharacas, el loro real quedará Pensativo allá en la mata, carmarán toro padres, se lamentarán las vacas, y el caballo de mi silla brincará la fuerte tranca Pensativo allá en la mata, carmarán toro padres, se lamentarán las vacas, y el caballo de mi silla brincará la fuerte tranca Pensativo allá en la mata, carmarán toro padres, se lamentarán las vacas, y el caballo de mi silla brincará la fuerte tranca Pensativo allá en la mata, carmarán toro padres, se lamentarán las vacas, y el caballo de mi silla brincará la fuerte tranca ¿Cuál será ese sucedor que a la llanura le canta? Quedará el reemplazo mío, que el carrao madrugador, el torno y la paraulata Para que cuando los oigan, a la orilla del camino, en llanero y alpargasta, me vuelva a ver claramente Cantando en el pie de una arpa, un pata enamorado, brindando una terenata, con una botella de rojo, cantándole a una muchacha Para que cuando los oigan, a la orilla del camino, en llanero y alpargasta, me vuelva a ver claramente Cantando en el pie de una arpa, un pata enamorado, brindando una terenata, con una botella de rojo, cantándole a una muchacha Como no te gusta el campo, ni las aves ni las matas, hoy me dices que mañana te devuelves pa' Caracas Yo sé que a ti te incomoda, hasta el branar de las vacas, y si la vas en el río, dice que el sol te maltrata Cuando yo te enamoraba, te hablé clarito y sin trampas, te dije que era un llanero de a caballo y alpargasta Y que tenía una finquita más abajo de atamaica Que en mi llanura se oye, solo arpa cuatro hay maracas Que allá no se duerme en cama, sino en chinchorro y hamacas Que en invierno había zancudo y en verano garrapatas Que en invierno había zancudo y en verano garrapatas Voy a vender unos mautes, pa' que se lleve una plata No quiero que llegue limpia cuando regrese a Caracas Tienes que hablar con tus padres Cuéntale bien lo que pasa Dile que una caraqueña en el llano no se adapta Yo no puedo comparar un corral con una plaza El ruido de una militeca con el bordoneo de una alfa Ni los caballos que tengo con los carros en tu taita Pero si seca bonito el canto en las guacharacas Cuando viene amaneciendo parece una serenata Que le dan a los llaneros con arpa cuatro y maracas Tengo mojado con lágrimas Toda mi ropa, las gotas y mi sombrero Culpable es una mujer Culpable es una mujer que me dejó llorando Al recostado del tranquero Me paraba a medianoche con tremendo desespero Y escuchaba relinchando mi caballo en el potrero Como queriendo decir que tendrá mi compañero Dicen que el hombre no llora Yo lloro es porque la quiero Cuántas veces no he dormido Chubastiado en el alero Y hasta he intentado con mi vida Agarrando un colgadero Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las horas eran eternas y con el chaparro hacía corazones en la arena. Gracias. 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 �� Descina. No me traiciones, no me traiciones con el amor de mi amada Mira que la quiero mucho, la quiero mucho que en mi mente está grabada Si no lo quieres creer, muchachita payareña, pregúntale a Río Payara Que también me miro triste cuando ya ya me marchaba Nunca pensé que tu amor, mi querida Carmencita, el corazón me robara Soy feliz cuando pretendía que sería si me besaras Si encontrara un mensajero, un mensajero ahorita le preguntaba Quiero saber donde vive, esa mujer estoy loco por mirarla Yo quiero verla de nuevo, a esa linda llanerita Y decirle esta palabra, que ella es el sol de mi vida Que ilumina mis mañanas Dime que tu a mi me quieres, muchachita campesina Mi prendecita dorada, que es un caudal lleno de amor En mi corazón te ama Maestro Carlos Peraza, le voy a pedir un favor Déjame la arpa tramada Tiene encajonada cedro con tapas de cara a cara La culebra de apamate de una madera tallada Voy a recordar ese tiempo Que di un paseo por Colombia a departamento bichada Luego visité otros pueblos de esa tierra soberana Sus recuerdos se quedaron escritos en mi pentagrama Salí de Puerto Carreño con Alfredo y Pile Mora A las tres de la mañana Y en la finca el porvenir Pecamos unas cachamas Para comer con topocho y jugo de preparada Luego fuimos a Aceitico A sus fiestas patronales Donde habían unas coleadas Ahí coleó Javier Mora En su caballo bucana y a toros De veinte arrobas le estaba vuelta campana De Aceitico a Buenavista Yo pito y la aventurosa Me subí en una curiara Con rumbo a Macoya Guafa En donde vive una dama Que me tiene el corazón Como árbol que suba iguana A veces sueño despierto Que estoy acostado con ella Dentro de una campechana Acariciando su rostro Su boca color manzana Y al saber que eso es mentira Es como una puñalada Crabo Norte y Nueva Antioquia Mejor dicho la culebra Pasaré un fin de semana Saludaré a Cararabo En costas venezolanas Altamira y alto viejo Oigo tu voz que me llama De Rosalía a Primavera Es larga la travesía Por un claro de sabana Donde se inspira el llanero En tan lindo panorama Como haré para olvidarte Bella tierra colombiana Cigarra picada Cigando el cuatro maestro C. Daniel Yo sigo con mi cantar Por el Meta Río Arriba Con trinos de Turupial Saludaré a Puerto López Vecino en Puerto Gaitán Villa Vicente y Retrepo Pueblito de Villa Nueva Tame, Panamá y Llopal El criollo pasear y poro Con el ato Corozal Y con sus bellas mujeres Me inspiran pa' regresar Allá en Manicasanare Por si a tu cinco de enero No se me puede olvidar Lavándole a Irma Lara Que me supo acompañar Cuando le cante a mi licha Versos en un carnaval Donde Víctor Espinel El que llaman Gallo Giro Recio pa' contrapuntear Amigo y buena persona Llanero a carta Cabal Este verano que viene Los volveré a visitar Cuando recuerdo ese tiempo Escúchame José Suárez Mis coplas vienen y van Veo clarito la bandola Cuando canto el Gavilán En homenaje a Pedro Flores Que bonito festival Ahí mire una mujer Ella es recia y pasajista Como no he visto otra igual Es amable y cariñosa Tan criolla y sentimental La verdad todavía mantiene Las flores de tulipán Cuando venga de regreso Allá en el pueblo de Arauca Me quedaré a parrandear Me dijeron hace tiempo Que hay una fecha especial Y el pueblo lo está esperando Porque quieren disfrutar Comentan que en plena plaza Si son dos gallos de raza Los que se van a enfrentar Como se verá esa vaina ¿Quién no se va a emocionar? Miran un contrapunteo de Montoya Y Juan Farfán Ay, hoy llame a Carlos Peraza Tocame esa melodía Quiero aprovechar momentos Con esta rima te guía Para contar una historia Que el público no sabía Un diecisiete de junio Apenas amanecía Del año noventa y cinco Sorpresas pa' malaquía Cuando le dicen patrón Sin darle los buenos días Saben que allá en el potrero Que a medianoche partía Que han metido unos ladrones Con una trampa tendía Y se llevaron al güey Que trajo Miguel de Lía Y también se lo comieron Algo que le explicaría Porque cuando me di cuenta Sabía dar una recorría Estuve en la cueva del sapo Diamantico y la rompía Las maporas y el recreo La guamita y la hidalguía Cuando venía de regreso Escuché una garabía Eran los perros peleando Bajo una palma sombría Las patas con la cabeza Porque tripas ya no había Y en el samangacho aquel En una rama torcía Allá está afuera dinando Y un cabazo de acurtía Música 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 Ay, pero lo mejor del caso No termina todavía Sé que al saber el patrón Dentro de su casa corría Nervioso y desesperado A su mujer le decía Hoy no quiero desayuno Y el almuerzo al mediodía Y que no se preocupara Si en la noche no venía Porque al no encontrar ladrón Tampoco descansaría Corrió a poner la denuncia Rápido en la policía En la Guardia Nacional Y un comisario de guía Un teniente le pregunta ¿Era contrao de cría? En base de la pregunta Le contesta a Malaquía Tenía el hierro de Wilson Gracias Y él me hizo esa regalía No sé decir exactamente Cuántas arrobas tenía Pero pasaba de veinte Y tanto que lo quería Porque se come en mi güey Quien no se lo merecía Desde ese día para acá No voy a carnicería Si veo una carne gorda Me da una melancolía Parece la de mi güey Que así mismo la tenía Teniente usted me disculpa Pero esta es mi garantía Si yo encuentro a esos ladrones ¿Cuánto no me pagarían? El peine de mi pistola En ellos descargaría Después que caigan al suelo Sangrando por las heridas Le meto a puta pistola Hasta las conchas vacías Siento un dolor en el pecho Cuando pasa por las calles De mi querido pueblito Ya no se ve el río Payada Los maglados verdecidos La matraca ni el gallito Y un bonguero que cantando Se iba marchando solito Por ejemplo en la mediagua Que hacían el baile de alpa Donde copleros distintos Amanecían parrandeando Contrapunteando y tomando Aguantían ya pico en litro Se vendían dulce y la llaca Cachapa y con chinofrito Mi vieja casa en el mango Sigue siendo el rinconcito Donde almacén no recuerdo De aquellos años bonitos Donde mi padre y mi madre Tuvieron a Jesús No sabían que era el poeta Que hoy surja el llano infinito También recuerdo y añoro Los caminos y los sitios De mi linda Catarauca Ya casi no te visito Al rescatar esos tiempos De mi corazón Me afínco Menos malgracias a Dios No me ha matado el capricho ¡Gracias! La notamia de un poeta se para de manifiesto por lo que digo y explico Fíjate que hasta los bailes que antes los hacían con afán hasta la semana y pico Y hoy ponen en miniteca y eso si no lo permito Por cierto que en Buenavista a casa de Emilio de Llana ponían bailes de ese tipo Ahí vi cantando a Montoya con Emilito Toledo les acompañó este ojito Venían mujeres preciosas del famán y de Apurito Yo que era un muchachumite amante de mis principios Siempre tuve la esperanza de ver mi nombre en un disco La fe y la perseverancia me pusieron en el sitio Dios mi son compositor de los pasajes criollitos Por eso llano de mi alma donde sea mi identifica Y defiendo a mi factor aunque me vaya pejito Por el llano y sus costumbres haré lo que sea preciso Aunque el paso de los años me han amarrado por pico Música Déjenme quieto quererla que el corazón me convida Amarla será mi suerte todo es posible en la vida O acaso no ven mi pecho sangrando por una herida Es un pozo de amargura donde el corazón se animita Es la mujer de mis sueños es mi única ilusión Es la mujer que me inspira Es la musa de mi canto es mi canción es mi vida Es la que calma mi sed como el agua cristalina Cuantas veces lo he deseado acariciar como el viento Su pelo de seralina Poner mis manos callosas sobre de aquella piel fina Y saborear la fragancia de su boca purpurina Música 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 Aquí dentro de mi pecho hay algo que me lastima Pero me mantengo firme pa' que el destino decida Ella es blanca y yo soy negro y así el amor se combina Me cae como a la sabana en abrir una llovina Música Déjenme quieto cantarle soy su eterno enamorado Déjenme quieto que escriba Déjenme hacerle un poema que yo diga lo que diga Para callar un cantante tendrá que cegar su vida Música Yo por mi parte sostengo que el día que ella me desprecie Si por algo se motiva Sería un hombre desdichado me entregaré a la bebida Un mendigo por su amor calle abajo y calle arriba Música Maestro alpista toqueme un pasaje alegre que tenga sabor Para allá no llaman tanto sabanero Que en el tranquero me está esperando mi potro Para salir despertando coro cora cigarrocero Por los caminos voy a regenerar reales Por las sabanas bajo navidad guacero Ahí en el caño donde hace cierto cadrilo Es un peligro no esperar el canoero Que no me sume ese caño Me dicen mis compañeros Y que me quede tranquilo Como hacen los parranderos Porque en la fiesta se encuentra La linda mujer que quiero Pobrecita mi caballo es mi amigo El compañero tiene tres días que lo come Amarrago en el tranquero Me dice con su relincho Que yo no lo considero Que él está seco de ser y se acuerda del potrero Lo que me gusta En la eslamada zapateando este orojo, el público pide otro con sabor a paradero El bejerrero de la queserita vieja, reventó las alpargatas repitando un zapateo Oye paisano del sonido del tacón, en el rincón se escuche el escobilleo Cuando el artista la duro ese bardo, parece el arpa del maestro Sigueredo Yo voy a echar unos versos, a ver si sale un coprero, pero hasta que no le gane, no me alejo del puerdero Hay muchos que son culpables, que yo sea tan parrandero, me invitan para los bailes, con aguardiente y dinero Mi caballo está flaquito y andar por esos flagueros, pasando miles de trabajo por yo andar de bochinchero Tiempo que se van o vuelve, y si vuelve lo prefiero, porque los tiempos de arte me traen mejores recuerdos Te saliste con la tuya, después que te quise tanto me pagas con la tuya Con un engaño, tú sabías que te quería, por eso te corregía, comportamientos extraños Hoy me has dejado solito, con solitario ovejito, perdido de tu rebaño Tan bonita mi muchacha, con tan solo veinte añitos y yo con cuarenta años Me has echado a hacer la vida, verdad mujer cual caima en el bosque caño Me atrapaste en tus redes, con un amor sin mezquita ni tamaño Y hoy solo quedan borrones, de aquella carta de antaño Yo vivo este laberinto, prenda querida y fujo mi desengaño Viviendo de tus recuerdos, esos recuerdos que me hacen tanto daño Aguantando por tu culpa, dejame decir regaño Hoy en el bosque caño Lidio Blanco Sabanero Amigo y fiel compañero Nacido en el mes de mayo Quiero que me des razón De la dueña de mi amor Porque la busco y no la hallo Voy cruzando la llanura A un violento paso y tropeado Que da mi caballo Porque tengo la esperanza Que algún día debo encontrarla Porque si no, no desmayo Ya no te peinas tu pelo En el espejo de las aguas del potallo Tan tierno mi pincuallito Dulce y bonito pero se me seco el tallo No valió mi sacrificio Salí perdiendo el ensayo Conmigo van tus recuerdos Y en aquel rancho me espera A mi patro vallo La silla con los aperos También mi soga está Mi perro y mi gallo Ellos no entienden mi pena Porque yo sufro y me callo Aquí te llaman este negro Más parrandero que nunca Entre sabana y pradera Amadrinando el joropo como becerro en quesera Y enredando entre las cuerdas A mi compra sabanera Paralizando mi canto Sobre la flor del mastraco Y sonrisa de palmera Y recordando un refrán Que en las tardes veranera Cuando chivo y guarepilla Hay carne en la tazajera San Rafael y Atamaica Pueblito lindo y querido Te olvidaré cuando muera En tu fiesta patronal Esa mala ya quien pudiera Quedar si hay una semana Con tu gente parrandera En cada esquina hay un alfa Dos copleros frente a frente Contrapunteando a capela Y las parejas gritando Con el repique de suela Apure siempre Apure Dígalo Quien lo dijera Música Paisano Luis Barriopae Dígamele a Luis Eduardo Que hay tardes de coleadera Y vamos pa' Piedra Azul Se luzca en la talanquera En su caballo El piel roja La mejor faena Salga con Iván Bolívar Mi compadre Juan Montoya El romancero que vuela Y mi primo Víctor Navas Me dijo que no se queda Chiquitín y Miguelito De los hermanos Herrera No se le vaya a olvidar Hermanito Nelson Roja De vernos en la gallera Te lleva a ser gallo Sando que pica y da con la escuela Quien quita que lo ganemos Con doscientas mil monedas Con el arpecho Rodríguez Y el cuarto es Rubén Colina Y noche es serenatera Le cantaría a las muchachas Una copla romancera Pidiéndole a una catira Que con el alma me quiera Mi prima Rafa El Pérez En el fundo a Buenos Aires Con su familia me espera Y el poeta Ramón Gámez Hombre de copla certera Prepárense la parranda Con aguardiente y ternera Díganle a Azul en Espinosa En Santa María de Arauca Que la parranda está buena Porque hay bastantes muchachas Blancas, negras y morenas Y entre palos y aguardientes Se canta una periquera Un llanero en su caballo Paisano mío Llegó de sabana afuera Por los troyos Negro chaco Porque llegó a la carrera Le echó una masca Tabaco Y un palo De su cartera Así es que se parrandea Con arpa cuatro Y maracas Y una garganta antanera No hay tierra Como millano Decirlo no me da pena Porque la pureño Nace con el rojo En las venas Suelta mi grita Llanero con permiso En mi garganta Espero no disgustarles Con algo de nuestra patria Me nace del corazón Con la mayor esperanza De brindarte Venezuela Mi canto en el pie del arpa Como soy gracia Coplero Estoy de pura canta No digo que soy mejor Ni que mi verso remata Pero me atrevo a cantar Donde otros copleros cantan Me nace con mucho empeño El ánimo no me falta Como lo hiciera Montoya De los copleros el papa El carrao del palmarito De la figura la máxima Don José Romero bello Que allá en el cielo descansa Florentino coronado El que defendió la raza Cuando cantó con el diablo Por allá en el paso Arauca Y lo hizo ir en su venda Sin canaleta y palanca Música 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 Y ahora para continuar Después de esta breve pausa Como algo tan natural Para seguir con mi campa Poniendo que no costumbre Ser capaz de la maraca Es tradición de mi tierra Amplia, generosa y ancha Donde nace el rojo claro Sin tener una enseñanza Donde el llanero camina Sin temor a la distancia Y sintiéndose orgulloso De tomar leche en camasa Yo a mi llano no lo cambio Ni por estrella más alta Porque desea agradecer Lo que mi recuerdo alcanza Por eso querido llamo En ti pongo mi esperanza No dejaré de cantarte Siendo tú mi propia casa Ahora para despedirme Voy a ver esta carta A todos los caballeros A señoras y mechachas Que apure siempre se apura Y lo demás quede en el mapa Aquí llegó el cantador Y trovador caballero del corcel En esta tarde de toros Voy a asistir a tus puntos Los vengo a ver Traer un mano de cinta Entre mis cuatro Para en tu espalda poner Será mi mejor regalo Muchacha linda Por cada toro caer Se vino el toro Luego le sigue el tropele Caballo, rienda y jinete Son el centro de interés Mucho cuidado Goleadores No te sabes quién es quién Vamos goleadoras Tienes que portarte bien Tu biciclita en la manga Te puede favorecer En cambio que un treinta y uno Puede quitarte el laurel Música 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 Viene Diana con la cola Y Ana Carolina Caballo atrás Y ser juez Son tres metros Caja del toro Los demás goleadores Deben respetar la ley Ejecuta la jodiada De un filo de roma Efectiva cien por cien Y en la manga vuelvan caras Muchacha linda Esto te puso a valer Anda la reina Con una camisa beige Lujín y botas flaqueras Que linda es esa mujer Morenita pelo negro Ojito color de miel Sigue la parranda Ya con el anochecer Los goleadores disfrutan Alegres en el caney Donde cantan los coqueros Pero se va hasta amanecer Música 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 Hoy me abandonas para otra Mujer traidora De una manera tranquila Deja para mi corazón Mi corazón Sangrando por una herida Adiós que te vaya bien Aunque mi alma esté sufrida Que el que vive de ilusiones Solo mi Dios lo castiga Muriendo de desengaño No tiene otra salida No quiero desearte mal Si fuiste mi consentida No quiero saber de ti Ni que nadie me lo diga Porque me decepcionaste Cuando miré tu partida Música 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 Si querías verme sufriendo Verdad mujer Yo creo que no lo consigas Porque ya tengo un amor Un nuevo amor Para casarme enseguida Si querías verme sufriendo Verdad mujer Yo creo que no lo consigas Porque ya tengo un amor Porque ya tengo un amor Un nuevo amor Para casarme enseguida Que me quiere Que me aprecie Y con gran amor me estima Y llego al momento justo Para rescatar mi vida Librándome del despecho De una mala agradecida Si algún día viene llorando Que perdone tu partida Nunca te perdonaría Ni que te ingres de rodillas No cambio mi amor Por lágrimas No creo en esas mentiras No creo que no es la pena No creo en esas mentiras No creo en esas mentiras No creo en esas mentiras Hoy me lo has hecho saber que ya no quieres de mí ni siquiera una mirada Acepto tu proceder porque tampoco de ti espero que me des nada Hoy me lo has hecho saber que ya no quieres de mí ni siquiera una mirada Acepto tu proceder porque tampoco de ti espero que me des nada Ahora que sientes la herida quieres dar la acuñalada Piensas que tienes razón pero estás equivocada Porque tuyo es el error deberías morir callada No creas que a mí se me olvida de ti esa mala jugada Ya perdiste el valor de una forma descarada Eres un álbum de amor pero con varias portadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resbalé y casi al caer me levanté y comprendí que eres una acostumbrada A dar tu cuerpo al placer cosas que no son así vives una vida errada Debes estar convencida que hay subidas y bajadas Nunca cuidaste el honor tu conducta está rayada Tienes en tu corazón mil partes enamoradas Hoy que sientes tu caída por ser mujer despreciada Comprendes que tu traición fueron tus cartas marcadas Yo como buen jugador inicié la retirada Llegaste cuando menos lo esperabas Le diste a mi vida un borcamiento Recuerdo nuestra primera cita fue muy bonita en esos momentos Si somos tú y yo tal para cual que lindo es nuestro amor perfecto Me quieres yo también te quiero mucho y hasta me gusta dormirme con tus besos No me dejes nunca por favor te lo voy a pedir porque sé que voy a morir Si un día no tengo tu aliento Vamos a sellar con un beso la felicidad que Dios diga Donde va a llegar un día nuestro amor inmenso No me dejes nunca por favor te lo voy a pedir porque sé que voy a morir Si un día no tengo tu aliento Vamos a sellar con un beso la felicidad que Dios diga Donde va a llegar un día nuestro amor inmenso Donde va a llegar un día nuestro amor inmenso No me dejes nunca por favor te lo voy a pedir por favor Cielito mi negrita consentida, mi vida te quiero y te agradezco Me diste lo más bello de este mundo, fue un profundo amor te lo confieso En mi vida hoy reina la alegría, la vida mía parece ser un cuento Mil gracias te doy Diosito Santo y aquí en mi canto te estoy enviando un rezo Para que siempre estemos unidos, para toda la vida que nunca haya una despedida Ni divorcio ni desprecio, para que nuestros hijos estén al lado de sus padres Y que tengan un hogar estable es lo único que pienso Para que siempre estemos unidos, para toda la vida que nunca haya una despedida Ni divorcio ni desprecio, para que nuestros hijos estén al lado de sus padres Y que tengan un hogar estable es lo único que pienso No me dejes nunca por favor, no me dejes nunca Arpa vieja tomadora de camarunco zarazo, dale tonada a tu cuerda poco a poco y paso a paso Que salga una melodía que con mi verso te abrazo, porque sabes que cantando tengo buenos ramalazos Mi padre me dio un consejo cuando yo estaba muchacho, que en un tiempo de chubasco no pase por palo gacho Que donde esté enamorado no salga barriendo el patio, no vaya a ser que caliente y otro me bebe el guarapo Soy un llanero creyito rellito como el mejemazo Hay paregas que me ven como ver ratón a gato Porque ellos saben que yo no me acujejo en el canto Cogía rima que un aguaro donde ronca un tigre macho En una sabana abierta reverdecida del canto Perfumada por las flores de campanilla y más tranto Fue que nació este venero como nace un hombre guapo Donde una noche sin luna me cobijó con su manto Cuatro alegres bullenderos preguntenle a los capachos Que es verdad que yo vas a creer buen apureño nato Que cuando voy a una fiesta hay costeros por calato Pero yo en contrapunteo no voy a torcer mi brazo Yo soy más que un adivino, más grande que un viernesanto No le temo a noche oscura, mucho menos a los espantos Cuando me encuentro en aprieto brigo mi carapacho Cuando otro vaya yo vengo caminando buen pedazo Animado, tan guapito, tan jerónimo, bellaco Yo no me le humillo a nadie pero tampoco soy guapo A mi no me humilla rico con la boca los gualazos Primero tiene que darme unos cuantos y cotazos De todos los animales siempre me gustan los tapos Y mi vecina tiene uno que es camorrero borracho Ayer tarde fue a mi casa queriéndome tumba el rancho Por andar buscando crédito se gana unos macetazos Para quien no me conozca yo soy un moreno blanco Muy relacido en el ver soy más ligero que un gato Para las mujeres bonitas soy la oración del tabaco Porque tengo lo mejor que con todo el mundo trato Ahora para despedirme me voy a pasar un dato Y así como a mi me ven como a que no quiebro un plato A mi nunca se me ha ido a toro borrejo en los cachos Mi caballo con la silla, mi mujer con otro macho A mi nunca se me ha ido a toro borrejo en los cachos Nuestro amor se terminó Nuestro amor se terminó, mi corazón se cansó Hasta donde llovió hubo barro Aguante hasta donde aguanto el amor Que me juro bajo la sombra un chaparro Nuestro amor se terminó, mi corazón se cansó Hasta donde llovió hubo barro Aguante hasta donde aguanto el amor que me juro Bajo la sombra un chaparro Me cansé de tus desprecios De tus insultos y todo aquel despilfarro Verdad mi vida y esa refunfuñadera Todos los días como una abeja entre un tarro Es cierto que eres criollita Y muy bonita con un cuerpo de guitarra Verdad mujer, pero yo no te permito Corazoncito que me sigue echando el carro No te permito Quiero que tengas presente que tengo un corazón fuerte Que es más duro que un cubarro Y monta un caballo bueno Y en cuanto el ganao reviente a cualquier novillo amarro Quiero que tengas presente que tengo un corazón fuerte Que es más duro que un cubarro Y monta un caballo bueno Y en cuanto el ganao reviente a cualquier novillo amarro Ya tus besos olvidé Y los boté en el humo de un cigarro Mujer ingrata porque no quiero otra vez Que en mi vez me suceda otro cacharro Tienes tu camino libre Tienes tu camino libre Que yo también veré que camino agarro Mujer traidora, se te cansó el burruecilla Adiós mi vida, hasta donde llovió hubo barro Audiojungle 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 Audio Jungle 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 audio jungle